Mediodías tarde, ya en esta hora 14 horas 8 minutos, es una mezcla rara, mediodías tarde, la hora de lavar los platos si tenés ganas, acá en el Deportivo de la Radio de FM Litoral 103.1 y a mi derecha tengo a Gigi Carosini, ¿cómo andás? Dije bien, ¿no? Claro, Marquito, ¿cómo estás Marcos? ¿Todo bien? Saludamos también a las cámaras que están mirando a través... Es un detalle que me olvido, es un detalle que me olvido. Es que como que... Estás en radio y te olvidás las cámaras. Claro, exactamente, te olvidás, entonces saludamos a la camarita allá, allá, acá. Bueno, esa está más lejos, esa está. Sí, ahí tenemos que hacer de este lado, pero la verdad que contento, con ganas de estar hoy en la radio y con ganas de informar de todo lo que va a pasar a lo largo del fin de semana y de lo que pasó también. Sí, de todo un poco hay cosas entre semana, del fin de que va a haber, cosas que no van a estar tan cercanas, pero pasó a hablar, ni una curiosidad sobre una camiseta de fútbol con una noticia que es muy importante, que después vamos a hablar de eso. Sí, sí, pero no es... No es muy buena noticia. No es muy buena noticia y tampoco se está hablando de una camiseta normal. No lo usó alguien normal, entonces no es normal. No, ya partimos de esa base, ya partimos de esa base, así que no puede ser tan poca cosa. Claro. Mandamos la vía de comunicación, la gente si quiere mandar un mensajito, hablar de algo, de algún deporte. Lo que sea. En Facebook, FM Litoral, en Twitter, FM Litoral, ciento tres uno, Instagram, FM Litoral, ciento tres uno, y WhatsApp, tres, cuatro, tres, cuatro, sesenta y ocho, noventa y cuatro, sesenta y ocho. Estás jugando en primera, estás en el Deportivo de la Radio. El Deportivo, con Juan Tuat, Andrés Vince, Marcos Candolfo, por FM Litoral, ciento tres punto uno. Contamos todo. Bien, Gigi, tenemos con el tema de información de Futsal, vos habías adelantado algo, que se está jugando una especie de torneo de selecciones provinciales. Exactamente, es el torneo argentino B de selecciones norte, que se hace a nivel regional por una cuestión de distancias. Partimos de la base que el Futsal ya es un deporte caro, y de por sí los viajes, si sería a nivel nacional todo el argentino, serían muy pero muy costosos, salvo algunas provincias que tengan que viajar a una provincia cercana donde se haga este torneo argentino. Cosa que, perdóname que te corte, tiene que aprender todo lo de deporte, sobre todo el básquet hace eso, que es norte-sur, pero para mí todo lo de deporte tendría que hacer eso. Sí, salvo el fútbol, que bueno, acá ya debería haber una reestructuración. Reestructuración, no sé si separaron norte-sur, pero ese es otro tema. Sí, no, no, yo también. Estamos en la misma ideología, mis queridos marrequitos de Andolfo, pero en este caso tenemos que hablar del torneo argentino B de selecciones norte, en donde, bueno, Paraná tuvo una incursión buena, si se podría decir así, si se podría catalogarla de alguna manera, tuvo una buena incursión, porque, bueno, fue parte de la zona A de este torneo, que ya está en etapa de semifinales, ¿sí? Y en este caso, en la selección neoparanaense, tuvo que enfrentarse a dos equipos misioneros de la provincia de Misiones, que en este caso son las ciudades de San Vicente y Salto Encantado, y la potencia a la que se tuvo que enfrentar, debido a que es una ciudad muy, pero muy salonista, no solamente por el futsal que tiene de la Confederación Argentina de Futsal, sino que también por el futsal de AFA, que también está jugando en la misma localidad, en la ciudad que siempre estuvo cerca, y en este caso hay que decir que, bueno, Paraná arrancó bien, pero se fue cayendo, se fue cayendo de a poquito, primero arrancó venciendo a Salto Encantado 4-3, después cayó duramente en un partido donde estábamos ilusionados, ¿por qué? Porque se enfrentaba a la mejor selección, porque era un equipo en el cual vos te podías medir por la calidad de jugadores que tiene, y en este caso Paraná no es menos, pero le fue muy mal a la selección que dirige Agustín Conner, y cayó por 7-2. Después, para cerrar el grupo, y donde fue realmente, donde le marcaron la puerta de salida al seleccionado paranaense, fue en el partido ante San Vicente, donde cayó 3-1 sin merecerlo, porque en el segundo tiempo arranconó al equipo misionero, que bueno, fue contundente, fue demasiado preciso al momento de las definiciones, y bueno, la selección paranaense justamente no tuvo esa cuota de suerte también, y esa cuota de buena definición para poder resolver y empatar el partido. El trámite fue el siguiente, 1-0 ganaba San Vicente, 2-0 antes de irse al entretiempo el conjunto misionero, luego descontó Paraná en el complemento, y el 3-1 fue un golpe de knockout al mejor estilo cloroformo López, por nombrar a un pugilista de la ciudad. Así que, de esta forma, no se pudo clasificar tampoco en la tercera posición, porque había chances de que Paraná pueda lograr la clasificación a la siguiente fase, como el mejor tercero ubicado, pero no fue justamente esa la cuestión. Se clasificó a la siguiente fase, que se jugó ayer, los cuartos de final, Rosario en la primera ubicación, y San Vicente en la segunda posición. Después, bueno, no pudo lograr San Vicente pasar de fase, sí lo hizo Rosario, que bueno, venció por 1-0 a una selección fuerte, como la es la selección de San Fernando de Mendoza, perdón, San Rafael de Mendoza, 1-0 fue la victoria del equipo rosarino, y cayó San Vicente 5-3. Ahora, ¿quiénes son los equipos que se están, o que se metieron, mejor dicho, al cuadro final del torneo? Son Mar del Plata, que tiene un excelente futsal, después Corrientes, en donde, bueno, el equipo correntino hizo un muy buen partido de cuarto de final, venciendo 7-1, perdón, 5-1 a un equipo, en este caso a la selección chaqueña, y Posadas, que es el equipo local, el equipo en el cual el finito Garnan se llena todas las noches, y al cual es muy apoyado por la selección posadeña, y por todo el ámbito deportivo de esa localidad, ya que, bueno, tiene que volver al argentino A. Recordemos que, si no me equivoco, Apofusa, que sería la asociación posadeña de futsal, y Rosario, que sería Arofusa, tuvieron la desgraciada chance de tener que descender a esta categoría, y bueno, son dos de los máximos candidatos que, bueno, hoy se van a estar enfrentando. Otra cosa también a aclarar, es que la semifinal, en este tipo de torneos, es muchísimo más importante que llegar a la final. ¿Por qué digo esto? Porque, en caso de que vos ganés las semis, ascendés. Son dos los ascensos, y Arofusa, Apofusa, la selección de Mar del Plata, y, me estaba olvidando de Corrientes, tienen la posibilidad, están a un solo partido, de poder ascender al argentino A de selecciones. O sea que la final es como un, bueno, ganaste la final, pero lo importante fue la semi. Sí, y el condimento fuerte, bueno, es salir campeón, pero ya el ascenso, ascenso, lo tenés que ganar, sí o sí, en semifinales. Así que, bueno, Paraná tuvo una excelente presentación en el primer partido, aguantó los trapos ante Salto Encantado, después se fue decayendo, y terminó bien la fase de grupo, pero no se vio reflejado en el resultado. Así fue la cosa, los muchachos que estuvieron trabajando desde principio de año para llegar hasta este torneo, en el cual la selección de Rosario y San Vicente se quedó con el grupo, y bueno, pudieron lograr pasar de fase. No sé vos, es ya lo último para cerrar. Paraná, es muy temprano, muy temprano. Hace poco que llegó al futsal, así como un gran deporte, así masivamente, digamos. Como que, sí, hace muy poco como que piso un poco más fuerte. Sí, yo creo que los títulos que han ganado las selecciones, tanto de AFA como de CAF, el mundial que ganó justamente la Confederación Argentina de Futsal en el 2019, en Misiones justamente, fue uno de los golpes anímicos que necesitaba la disciplina. Después, AFA haciendo lo propio, saliendo campeón, si no me equivoco, en el 2016. Y en este último mundial se quedó con el subcampeonato. También hace que el deporte y la disciplina acá en Entre Ríos y acá en Paraná crezca. ¿Por qué también digo en Entre Ríos? Porque mañana arranca el provincial. Los equipos de Paraná, Gualeguaychú y Concordia se van a estar enfrentando a partir de mañana en las tres sedes. En Paraná, en Gualeguaychú y también en la localidad del Cítrico, en este caso Concordia, van a estar disputando la primer fecha del provincial de Futsal. Ahí pasó Gigi con la información del Futsal. Todo el deporte, todos los deportes, los escuchás acá. El Deportivo, con Juan Tuat, Andrés Vince, Marcos Candolfo, por FM Litoral, ciento tres punto uno, contamos todo. Bueno, vamos a hablar un poco, no saliendo de Paraná, vamos a hablar de fútbol. La Liga Paranense empieza este domingo. Y hay vueltas. Y hay vueltas. Yo me pongo contento igual. De estos equipos, sí, uno está con este del tema. Los dos rojinegros ya hicimos una pista. Sí. Muy grande. Muy, muy, muy grande. Yo estoy buscando ahora la fecha exactamente. Pero igual, no vamos a explicar mucho. El que lo va a explicar es Andrés. Andrés, ¿cómo andás? Explicame un poco cómo es el tema de la Liga. Hola, Marcos. Buenas tardes. Un saludo para vos, también para toda la mesa y para toda la gente, la audiencia de FM Litoral. Sí, tenemos información acerca de lo que es la Liga Paranense porque estamos próximos a arrancar lo que es la temporada dos mil veintidós. Con este nuevo torneo, la actividad estará regresando este fin de semana, luego de lo que fueron las Supercopas que se disputaron hace algunas semanas, tanto en la rama masculina como femenina. Bueno, llegó el momento de volver a retomar lo que es la actividad oficial. Es necesario también recordar que el comienzo se postergó dos semanas debido a que había existido algunos incumplimientos por parte de los clubes. Bueno, ya está todo en orden y este fin de semana arrancará la Liga Paranense. La novedad para lo que es la venidera competición es que en la rama masculina se dará el regreso de dos entidades históricas, como lo son Patronato, que vuelve a la actividad local luego de siete años, donde es el máximo ganador con 30 títulos. También estará integrando Toritos de Chiclana como novedad que vuelve tras cuatro años de ausencia, donde además tuvo que sobrellevar una intervención. Ya tenemos confirmado lo que va a ser la primera fecha en ambas ramas, masculina y femenina. Comenzamos por lo que es la rama masculina. La zona de Argentinos Juniors estará jugando con Peñarol, Belgrano chocará con Patronato, Ciclón del Sur con Oro Verde, Don Bosco jugará contra Neuquen e Instituto jugará contra Toritos de Chiclana. La zona B, River Paraná frente a Universitario, Camioneros contra Sportiburquiza, Ministerio lo hará frente a San Benito y Palermo frente a Atlético Paraná. En la rama femenina estaremos estableciendo los partidos de la zona A con Ciclón del Sur e Unión de Crespo, Instituto Don Bosco, Arenas Fútbol Club con la filial de River Plate y en la zona B, Camioneros, Mariano Moreno, Palermo contra Atlético Paraná y Ministerio frente a River Paraná. Eso fue la información, Marcos, de lo que es la Liga Paranaense. Esperemos que esta primera fecha arranque de la gran manera, así como se espera, y que pueda obviamente todo transcurrir en paz y sin ningún inconveniente. Muchas gracias. Estás en el Deportivo de la Radio, un golazo de media cancha. WhatsApp, tres cuatro tres cuatro, sesenta y ocho noventa y cuatro sesenta y ocho. Instagram y Twitter, FM Litoral ciento tres uno. Bueno, vuelve la Liga, como dijo Andrés, con Toritos y Patronato, los dos clubes rojinegros que justamente mencionaba. Es que bueno, por ahora se van a jugar todos el ocho de mayo, o sea, este domingo. Que prefiero que sea todos los domingos, no sé vos, que sea tipo para una campaña y quejo. Es que sí, realmente uno cuando, bueno, antes de que agarre y que tome la aposta Alejandro Schneider, hasta donde sabía, se jugaba los domingos. Después se quiso competir de alguna manera con la Liga Altos del Paracao y le salió muy mal para pasar a jugar los sábados. La gente dejó de ir a la cancha, dejó de presenciar estos eventos que han mejorado de cierta manera, de cierta forma, pero dejaron de concurrir. Entonces no se ve reflejado el trabajo que vienen haciendo todos los entrenadores y todo lo que son parte de esta Liga Paranaense de Fútbol. En cuanto a los partidos que bien comentabas vos, Marcos, hay uno solo que se va a disputar el sábado. En este caso Argentinos Juniors va a enfrentar a Peñarol desde las 13.30 en el Sub-23 y a partir de las 15.30 de la tarde justamente en el Club Ministerio Argentinos Juniors y Peñarol. Después todos los demás arrancan en el mismo horario, sí, en distintas canchas, en distintas sedes, pero con la salvedad de que se juegan el domingo. Bueno, y si quieren ver más información de los horarios, entren a la página de Facebook. A la página de Facebook, la página no anda, el de la Liga. La Liga Paranaense de Fútbol y ahí van a encontrar los horarios masculinos, del señor, del femenino. Que a mí personalmente me parece bien los domingos y que sean sábados inferiores. Me parece correcto, ya viernes, martes, miércoles, lunes, en una liga donde no se cobra, no sería lo ideal y se demostró en estos torneos pasados. Para mí todos los domingos y sábados, pero hasta ahí. Cambiemos un poco de tema, pero no de deporte. Patrón. Capaz que lo dejamos hablar a Juan, porque ya es un equipo en decadencia. Bueno, Juan, ¿cómo andás? Hablá vos de Patronato. Buenas tardes Marcos, Marcelo y naturalmente a toda la audiencia de FM Electoral. Patronato estará jugando el día domingo a partir de las 16 horas frente a Defensa y Justicia. Lo cual será el último cotejo en este torneo para el conjunto rojo y negro. Pero la defensa y Justicia todavía tiene posibilidades de clasificar si es que gana y se le dan otros resultados. Por otra parte, el conjunto dirigido por Facundo Saba tendrá que reponerse de una de las derrotas más humillantes o la más humillante que ha recibido desde que está en primera división. Patrón. ¿Por qué? Antonio defendió la postura de la policía de que la policía no aleja a la gente y Lenzi le dio responsabilidad a Lenzi que la gente va a la cancha por otro lado, Lenzi había hablado un día antes y comentó de que él se irá si se va al descenso posiblemente, pero no se irá por ser corrupto la verdad es que una declaración muy extraña muy rara en la que la que el aire deportivo que vos estabas necesitando lo tenés acá el deportivo con Juan Tuat Andrés Vince, Marcos Candolfo, por FM Litoral ciento tres punto uno contamos todo volvemos catorce horas treinta y cinco minutos acá en FM Litoral ciento tres punto uno acá el deportivo de la radio y tenemos que hablar de una noticia que no está relacionada con la deporte local pero tenemos que hablarla porque es imposible no hablarla subestaron una camiseta Maradona que usó en contra de Inglaterra en el año 1986 ya sabemos la historia el gol del siglo dos a uno bueno la tenían en un museo que esa camiseta no recuerdo ahora el jugador pero un jugador que había cambiado la camiseta y la había guardado claro o sea el visionario y se iba a subastar la empezaban creo que creo que a partir de los tres millones de de dólares o de euros más o menos sí libra libra vamos a decirle libra porque son británicos tres millones de libra había comenzado hace varios días y tuvo una oferta final de nueve en dólares sería nueve coma dos millones de dólares según informó la casa de subasta subis que bueno que la cifra bateó cualquier tipo de récord en relación a una prenda deportiva sí la verdad que se podría ver bueno vamos vamos a cerrar un poco y a y a continuar la la historia el sitio oficial aún no publicó los datos sobre quién se quedó con este tesoro aunque en estos casos suelen resguardar sí igual que la lotería digamos que no dicen quién es exactamente pero por el seguimiento en vivo se pudo observar que cuando quedaban menos de cinco minutos para el cierre se realizaron no menos de cinco nuevas ofertas que llevaron el precio de los cinco millones de dólares a nueve millones de dólares finalmente bueno se dio a conocer también que un argentino fue parte de la subasta Marcos sí exactamente el cómo se llama este argentino Marcelo Ordaz no es cualquiera posee la colección de camiseta de fútbol más grande del mundo o sea faltaba esto con decir con esto ya está me retiro ya la de Lio vale más que todas las otras camisetas juntas olvidate y bueno viajó a Londres y bueno decía una de las aclaraciones decía es parte de nuestra genética como argentino no dar por perdido nada hasta último momento entendemos de una manera analógica que este es el sable de San Martín del siglo XX y que tiene que estar en casa eso lo declaró a InfoAE ¿qué pasó? ¿quién ganó la apuesta? ¿quién ganó la apuesta? la subasta se cree que viene de los países árabes de esa zona claro que más o menos creo que Ordaz había puesto 5 no Ordaz había puesto 7 millones y medio para la camiseta taca taca y vos decís es insuperable viene un árabe y le pone un árabe recordando toda esa zona 9 millones de dólares y dice pensé que la ganamos porque detrás detrás de mí hay mucha gente que ha acompañado esta cruzada el sueño nos movilizó para estar acá en Londres tenemos que firmar papeles todavía era llevarla a casa el sueño llevarla a la Argentina triste por no poder llevarla a casa para compartirla con todo el argentino que esto lo dijo en Radiometro y una cita a destacar del otro lado había gente de Medio Oriente con muchos más recursos económicos no con más recursos históricos y pasionales como lo nuestro que un poco refleja todo por ejemplo todo el deporte se está yendo pero todos se están yendo a lo que es Medio Oriente sí todos no recuerdo un juego olímpico pero por ejemplo Mundial de Fútbol es clarísimo Qatar Qatar bueno en su momento cuando empezaron las primeras copas confederaciones se hacían en Arabia Saudí Emiratos Árabes Emiratos Árabes todos se están yendo a Medio Oriente sí los mejores jugadores mejor pago se van a Medio Oriente a salvarse su estabilidad económica y después bueno vuelven arrastrándose a una liga fuerte porque bueno bajaron extremadamente su nivel futbolístico también sí hablando un poco y pensando un poco esto que vos me comentabas no se ha visto un juego olímpico en Medio Oriente o sea son todos en Europa o Estados Unidos Sudamérica Brasil bueno el próximo va a ser en París vuelve a Europa por los creo que por los 100 años si no me equivoco vuelve a los 100 años por los 100 años que se hizo en París el año siguiente va a ser en Los Ángeles y después o sea los años siguientes la siguiente va a ser en Los Ángeles y creo que el siguiente es en Australia pero no ha pisado suelo árabe por ahora por ahora si suelo asiático pero no suelo si está bien digo si suelo asiático pero si suelo árabe eso no se ha pisado porque ven que esto pasa mucho porque hay otros países que por ejemplo Estados Unidos cuando llega a un deporte vos ves que hay una cierta evolución en un deporte la típica frase dale 10 años en potencia si en todo en todo en el softball vienen del béisbol y del softball poco a poco llegaron a pelear en un tercer puesto entonces no están tan lejos pero lo que es para relacionarlo por ejemplo con las ligas de fútbol de Estados Unidos que no son las mejores del mundo pero tampoco es tan malo tampoco es tan malo vos lo comparas con una sudamericana y si pero fijate vos que los equipos mexicanos quieren volver a jugar una copa libertadores y están cruzándose constantemente con equipos de Norteamérica en este caso con equipos de Estados Unidos por eso capaz que si viene un equipo de Norteamérica o en este caso de de EUU a jugar a una copa sudamericana o una copa libertadores yo creo que no sé si pasaría de ronda sí también es otro ambiente pero bueno volviendo al punto principal vos ves que los países árabes como que no han no han avanzado mucho más allá que algún que otro ha clasificado ciertos mundiales Arabia Saudí el mundial pasado ahora este también los Emiratos Árabes con su selección que dirige el Vasco Robarreno puede por ahí pelear pero es como que no han terminado de evolucionar no no han terminado y por más que hayan comprado clubes y demás han comprado clubes en Europa ni siquiera los clubes en Europa vamos a decir clubes europeos que han sido comprados por países países árabes Qatar y el PSG y si que ahí ya dijeron se dice que Qatar va a vender el Paris Saint Germain no se sabe todavía pero lo más probable es que lo venda y Emiratos Árabes con el Manchester City que ese es el que estuvo más cerca si pero estuvo ahí todavía no termina de más allá que mejoró un montón porque antes no lo conocía nadie y después trajeron a Güero un par de jugadores y salieron campeones de la Premier estuvieron ahí cerca de ser campeones de la Champions creo que llegaron a final creo que fue la que ganaron con el Chelsea si no me equivoco creo que sí y pero todavía no están ahí no están ahí es como que todavía les cuesta no hay una cierta evolución y bueno que eso la bronca de todo esto para llevar que la bronca que genera cuando alguien con mucho dinero pero tal vez con no mucha tradición o no mucha historia o que a veces ni siquiera sabe lo que es que a veces pasa se termina llevando estas cosas y una de las cosas que da más bronca la plata no gana no da felicidad pero te ayudan un montón de cosas la plata la plata no es todo pero como ayuda diría lo auténtico tres puntos de oro en el aire de tu radio el deportivo en tu frecuencia búscanos en facebook encontranos como FM Litoral el deportivo contamos todo por FM Litoral ciento tres punto uno vamos a hablar un poquito de básquet vamos a hablar un poquito de lo que es la liga federal femenina un poquito de lo que es la liga federal masculina que no está limpia pero hay equipos enterrianos en la liga federal femenina hay dos incorporaciones para el club talleres que participen acá talleres de acá de Paraná pero primero vamos a hablar de la liga nacional donde está estudiantes de concordia que a veces se nos ha dejado un poco afuera por temas de que no la tenemos tan cerca pero es enterriano y ha llegado a un nivel promedio porque promedio que podríamos decir no está entre los mejores pero tampoco entre los peores como ha pasado lamentablemente las temporadas de Cháue la última sobre todo la anterior no fue tan mala que bueno más allá de todo eso Andrés de vuelta hablanos un poquito de estudiantes de concordia lamentablemente tenemos que comentar que estudiantes de concordia a quien estaba disputando lo que era los cuartos de final de la conferencia sur de la liga argentina de básquet lamentablemente no tuvo un buen partido el día de ayer y terminó perdiendo frente a estudiantes de Olavarría por 68 a 56 en el Maxi Parque Guerrero por el quinto partido de esta serie estudiantes de concordia había arrancado muy mal 2 a 0 en la serie logró remontarlo y tenía que jugar este partido decisivo lamentablemente el verde le dijo adiós a la temporada que terminó siendo muy positiva pese a que no se pudo meter entre los 8 mejores Martín Cabrera fue el goleador del juego con 21 puntos el dueño de casa estará jugando ahora en la próxima instancia frente a Deportivo Viedma de esta manera estudiantes de concordia le puso final una gran temporada que fue muy positiva como bien comentábamos donde el equipo de Alejandro Elizalde fue competitivo durante todo el torneo ganando en total 29 partidos y perdiendo 20 lamentablemente no se le dio a estudiantes de concordia pero llegó muy lejos en lo que fue este torneo de la liga argentina de básquet así que bueno felicitaciones a todo el pueblo del verde no se pudo dar pero gran temporada que realizaron muchas gracias ahí pasó Andrés a hablar de un poco de estudiantes de concordia que llegó a cuarto final de la conferencia de la liga argentina de básquet no liga nacional es liga nacional primera liga argentina de básquet segunda podrían hacer otros nombres para cambiar para evitar confusiones sí sí lo hicieron no pero no lo hicieron no sé cosas del básquet que igual acá en fútbol tampoco podemos decir mucho liga profesional primera nacional poneme la primera vez más claro y después se separa en Federal Ave Metro evitemos las confusiones pero no disfrutala disfrutala básico básico hablemos un poco siguiendo el básquet acá de la ciudad y después hablamos un poco del básquet de la provincia primero hablamos de talleres que suma dos refuerzos para la liga federal femenina que buscará ser protagonista de la liga federal justamente el club Laté Laté Roja de acá de la ciudad de Paraná que contó a la base del plantel local porque dijo que no va a cambiar mucho el plantel va a incorporar dos jugadoras Maribel Barbos Parzola y Joaquina Stopelo Barzola nacida en María Grande viene de un club llamado Aguado Uruguay donde disputó la liga sudamericana de básquet que tiene 24 años es una jugadora con gran experiencia de estado hindú de resistencia Piquen la Cuina Claret este brasilero clavado seguro Juan Bautista Alberdi Ferro Carrizul Robin y Obras Básquet en que jugó la liga nacional primera división mientras que Joaquín Stopelo Paranense viene de Echahue se encontraba jugando en el torneo de la asociación pananense de básquet femenino tanto en primera como en su 17 la base juvenil compitió de manera regular con Echahue a nivel local y provincial donde finalizó en el tercer puesto de la edición anterior que muchos clubes de acá de la ciudad de Paraná buscan en lo que es la perdón la asociación pananense de básquet muchos buscan refuerzos ahí pasó en Echahue cuando buscaba refuerzos cuando tuvo que vender obligado y tuvo que comprar no trajo más jugadores para mí fue un tema de planteamiento y de cabeza más que nada pero que siguiendo apostando al básquet para la Ense para mí es una buena idea sí la verdad que el hecho de seguir invirtiendo justamente lo que hablábamos hoy como con Lenzi seguir invirtiendo en este tipo de jugadores hace que el nivel crezca y por supuesto hace que se pueda seguir compitiendo de la mejor manera y bueno pasamos al masculino y ya con esto cerramos básquet que bueno va a jugarse los playoff de la liga federal que terminó el martes con la conclusión de una división cuyo recordemos que para los que están formalizados con el fútbol interior la liga federal es como una especie de torneo federal regional amateur que jugó Atlético Paraná este año o el año pasado este año este año este año es verdad este año que bueno la única diferencia que no está excluido Buenos Aires acá acá se mete acá no hay excepciones obviamente se para el norte sur por un tema de distancia porque es enorme el país pero acá están incluidos todas las provincias que están integrados por 102 equipos que es el número más grande en la historia del torneo recordemos que el básquet a diferencia de otros deportes es por plazas si vos compras la plaza pero tampoco es tan fácil mantenerla y tenés penalizaciones dependiendo del puesto que caes cosa de decir a ver está bien todo lo que vos pagás pero no estás rindiendo y bueno de estos van a jugar una especie de eliminatoria siguen 56 y llegan dos equipos a tener su lugar en la primera ronda de playoff interdivisionales que esto pasará a una reclasificación y luego ganarse boleto contra rivales de división o sea es un proceso bastante largo quienes esperan de la conferencia norte de la división entre ríos la unión de colón centro bancario de Gualeguay regatas de concepción de Uruguay Racing de Gualeguay Neptunia de Colón y Central de Interriano la reclasificación van a ser ahora del 8 al 12 de mayo que van a jugar regatas Uruguay contra Central de Interriano y Racing de Gualeguay contra Neptunia no de Colón Neptunia de Gualeguay van a jugar esos partidos una reclasificación para meterse para pelear un título y pelear quien sabe el ascenso a lo que es la segunda división del básquet y meter otro equipo de Interriano para competir con Echagüe Estás jugando en primera Estás en el Deportivo de la Radio El Deportivo con Juan Tuat Andrés Vince Marcos Candolfo por FM Litoral 103.1 Contamos todo Bueno pasamos a otro tema a otro tema Sí así y se va y arranca por la derecha pero no tiene nada que ver con esto pero sí empezamos a hablar del deporte tuerca ¿o no Juan? Sí exactamente va a hablar Juan va a hablar Juan lo pasa estás confundido claro pasa que acá no hay un lugar fijo no hay personas fijas entonces hay una mezcla acá de roles de posiciones de asiento no es como es un no sé un mapa conceptual de un director técnico cuando va a explicar la estrategia sí lo voy a ver al principio así entende vos lo veo al final y parece un jeroglífico para eso me está pintando la pizarra con una brocha negra pero bueno vamos a hablar de automovilismo y Juan va a hablar del turismo carretera la competencia de automovilismo reina acá en Argentina el día el día domingo se correrá la quinta fecha del turismo de carretera en Termas de Río Hondo recordemos que la fecha anterior se corrió en la plata y el ganador fue Agustín Canapino para esta fecha el titán buscará seguir en la hacienda victoriosa y Mariano Werner intentará dar su mejor nivel recordemos que Mariano Werner hace dos fechas viene consecutivamente rompiendo motores lo cual no le permite tener su mejor desempeño y está perdiendo muchos puntos los cuales serán valiosos al final de la temporada es por eso que Mariano pone todas las fichas para intentar ganar en Termas de Río Hondo y acumular la primera victoria lo cual te permite luego ser campeón porque recordémosle a la gente que para ser campeón del turismo de carretera tenés que tener al menos una carrera ganada además es una carrera especial porque porque Agustín Carapino viene con kilo de lastre entonces es posible de que Mariano Werner pueda disputar eso sí necesita motores de buena calidad y también necesita un poco de suerte porque viene pasándola mal viene pasándola mal en lo que es los últimos las últimas carreras y es por eso que el bicampeón de la categoría buscará el día domingo poner su firma en esta temporada del turismo de carretera ahí pasó a hablar Juan del tercer yo solamente voy a decir otra categoría más que se está corriendo acá en Paraná que es el turismo pista los horarios rápido así horario acá está turismo pista clase 1 a las 9.45 clase 2 a las 10.45 y a las clases 3 11.45 antes leeme un mensajito ahí un mensajito que nos va a hacer capaz que doler sobre todo para que pone la plata volvemos a la subasta de Maradona para que no esté enterado pero ¿por cuántos tiempos le ganó puso la última oferta el de medio viviente al argentino? faltaba nada nada uno se pone a pensar que son 17 segundos nada y bueno faltaba eso 17 segundos para que cierre la la subasta y bueno faltando eso se hizo esa oferta y bueno terminó yéndose a Medio Oriente la camiseta que se puede catalogar como armadura y como parte de de las cosas más o de los objetos más importantes que tiene la nación a nivel mundial bueno está la camiseta del Diegote yéndose a Medio Oriente con todo pago resort y bueno después la vamos a ver tomando petróleo porque bueno de dónde viene la plata de dónde viene la plata sí y acostado en un lingote de oro apoyado ahí en un lingote de oro sí yo entonces capaz que el tipo se fue a hablar un che voy a mandar un audio whatsapp porque dijo estoy ganando faltaban 18 segundos voy a mandar un audio cuando terminó de mandar el audio le ganaron por un millón y medio sí o sea una cosa así fue el gol a los 98 cuando dieron 7 para agregar en el partido una cosa tremenda y así se fue la camiseta estás jugando en primera estás en el deportivo de la radio el deportivo con juan tuot andrés vince marcos candolfo por fm litoral ciento tres punto uno contamos todo hablemos de otro deporte importante por lo que está importante la ciudad de Paraná que es el boxeo así que hay un enterriano que está peleando por un título exactamente Wenceslao Manzilla tendrá la chance de portar el título AMB continental Oceanía ante César Tapia el próximo sábado en la llamada A Night to Remember número 7 en el de bueno ANTR eventos Provision bueno si toda la empresa porque toda la empresa que están detrás de este hermoso evento boxístico bien lo catalogaba nuestro querido conductor el Pugil Paranáense subirá al cuadrilátero este sábado a la madrugada para enfrentar al mexicano nacionalizado australiano como lo es Mateo Tapia la contienda se desarrollará en el Nissan Arena de Nathan Australia estará en juego el título de peso super mediano de Oceanía de la Asociación Mundial de Boxeo así que el Wensi yendo a por todo Australia en la te paso tiro de chivo en la página de la radio en la sección deportiva ahí también hay un como que una hora y el link para ver la transmisión porque no se va a ver por cualquier canal se va a ver el link y ya avisando igual lo dice acá en la entrada el link se activa en el momento de la pelea porque si uno entra dice no está válido para su país que es a las cuatro y cuarto de la mañana también te digo porque Australia doce horas yo creo que un poquito más así que pero para que ya tengan un link y dicen cuatro y cuarto capaz que no me puedo dormir veo la pelea y por lo menos veo algo entretenido te dio frío en la joda y te querías volver y no sabés qué hacer te mirá la pelea a las cuatro y cuarto esa es buena esa es buena me están diciendo que acá no se vuelve esa hora el operador me andan diciendo por la cucaracha el conductor tampoco usted puede defenderse ahora ¿cómo? ¿se vuelve a ver la pelea o se vuelve porque tiene frío de la joda? mira yo te digo por experiencia yo no tengo vehículos así que dependo de otros así que es alguna buena excusa sobre todo para que se vuelve tempranito no me tengo que volver porque si no me quedo estoy allá por zona oro verde me tengo que volver para la otra le tirá vamos a ver la pelea y ahí ahí vamos se compran se toman un café ahí una galletita Ricky ahí está y uno mate y uno mate y listo mate con café y la galletita que Ricky a la madrugada a la madrugada es sábado después del día siguiente domingo si no tenés nada que hacer si no tenés nada que hacer que bárbaro estos conductores estos operadores operadores encima tú tenés que llevar bien encima ahí se están riendo diciendo a él te vamos a echar bueno terminó ya son las 3 de en punto 3 de la tarde las 15 horas dicen no 3 de la tarde 6 de la tarde para el sonido del el típico sonido de las 3 de la tarde de la hora cuando pasa en la radio nos vamos despidiendo nos vemos el lunes si el lunes el lunes yo iba a decir con como diciendo como el equipo completo de los lunes claro espero que sea así con Juan Tuot y Andrés Juan Andrés creo que se le solucionó el tema personal así que va a poder volver el lunes creo que va a volver el viernes también va a venir los viernes ojo ojo eso sí es para mí está pagando lo que no ha podido venir entonces también va a venir se va a venir los viernes igual hay uno que está acumulando porque se va 15 minutos antes siempre ese es otro tema pero bueno va a venir los lunes Juan y Andrés a vos te tengo que pedir hasta el próximo viernes sí exactamente nos vemos el viernes que viene en FM Literal 103.1 y bueno nos vemos como vos dijiste en el Deportivo de la Radio en FM Literal 103.1 acá el Deportivo de la Radio los lunes y viernes de 14 a 15 horas chau hasta acá llegamos con una edición más de nuestro Deportivo nos encontraremos en otra próxima oportunidad para latir al deporte a fondo el Deportivo con Juan Tuat Andrés Vince Marcos Candolfo hasta pronto hasta pronto